¿Qué es lo que Confidel presenta? Social, cultural, deporte, arte y mucho más de lo informal a lo formal, pero sin efectos secundarios. ¿Qué es lo que Confidel presenta? Buenas noches, mi querido Fidel. Buenas noches, mi querida Clarisa. Aquí, empezando una semana con metas, con dirección, con todo lo que implique estar vivo. Saludándote a ti con mucho cariño, mi querido Fidel, recordándote que tienes un compromiso conmigo que no has cumplido, pero bueno, ya hablaremos con eso después del programa. Saludando a mi bella Clarisa, mi hermanita del alma que la he tenido abandonada y le pido disculpas, pero sobre todo a este bello público, a este bello público que semana a semana nos es fiel. Y aquí, compartiendo con mi hermana del alma un tema que ella nos dirá desde dónde partiremos. Chévere, chévere. Bueno, muy buenas noches, Fidel. Ya tú sabes, ¿cómo estás? Un abrazo, un abrazo para ti también, mi querida alma. Tú sabes que eso, ese cariño cada día crece, crece más y más. Y también, bueno, a nuestro querido público, ¿verdad? Que sigue toda la programación de nuestro querido director y obviamente que nuestro segmento de las domadoras del miedo, ya que a veces le jalamos las orejas y muchas veces pues simplemente lo invitamos a reflexionar y a que siempre sigan en ese crecimiento que es parte de lo que nos toca aquí en esta vida terrenal. Y bueno, como tú decías, Alma, qué mejor que hablar un poquito acerca de algo que muchas veces entramos en eso y no nos damos cuenta de que estamos utilizando esa carita, este tipo de identidad. Y si lo dejamos como parte de que, bueno, es parte de mí, yo soy así, puede ser que te estés autoengañando y a la vez le estés causando, bueno, un daño sobre todo psicológico a las personas que amas y a las personas con las cuales tú más convives. Ser o parecer, ser o parecer. Así que hoy vamos, vamos sin tapujo a hablar de este tema, ser o parecer. ¿Qué te dice eso, Fidel? ¿Qué te dice eso? Algo vamos a ver. Fidel, me gustaría, me gustaría escuchar a Fidel. Fidel, ¿eres o parecer? Para parecer hay que ser primero, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Totalmente. Vamos a ser primero para parecer, ¿eh? Y acuérdate que eso viene, eso es una frase incluso que viene de los siglos, de los siglos, amén. Eso Julio César fue que comenzó con eso, cuando Julio César dijo que la mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecer. Entonces, por ahí fue que vino eso de, primero debemos ser antes que parecer. Y es verdad, porque a veces tratamos de aparentar una cosa haciendo otra cosa y hay que tener, sí, mucho cuidado con eso. Bueno, a mí me gustaría, a mí me gustaría llevar el programa, si me lo permiten, salvo lo que el público vaya compartiendo y lo que Clarisa y tú crean, que vamos a enfocarlo en la personalidad como tal, en esa situación que el César no se equivocaba. No, no, no. Para ser honrada hay que parecer honrada, porque también hay un dicho muy coloquial aquí en México, no sé si en el resto del mundo lo conozcan, en el mundo latino sobre todo, el hecho de que no, como está, el hábito no hace al monje, pero bien que le da forma, ¿no? Bueno, cuando Clarisa habla de cero parecer, quiero pensar, o sintipensar, mejor dicho, que a veces estamos tan estigmatizados, tan construidos por condicionamientos, los mandatos, estereotipos sociales y familiares, que dejamos de un lado la esencia. ¿Cuántas actrices, y no hablo desde el hecho de actuar como tal, sino en toda la extensión de la palabra, escritoras, guionistas, locutoras, autoras, y muchas profesiones, tanto para el género masculino o para el género femenino, han quedado ahí, estancados, porque tuvieron que parecer en lugar de rezer. Eso es muy importante. Hoy por hoy, mucha gente elige parecer fuerte, parecer inteligente, parecer open mind, parecer que la vida le va sonriendo, y va encastillando al ser con máscaras, con lápidas de culpa, con lápidas de condicionamientos, y ese ser va menguando. Entonces, van por la vida viviendo una vida de doble vista, porque en la soledad de su habitación, de su auto, de su espacio personal, se lamentan lo que están viviendo, pero no tienen fuerza para emerger el ser. Ese ser que está latido, que está ahí, intrésico en cada uno de nosotros, pero que pocas veces escuchamos, porque elegimos parecer en lugar de ser. Buenísimo, buenísimo el tema. Gracias por tus aportes, Salma, como siempre. Y yo recuerdo que cuando yo fui al evento, bueno, donde tú y yo nos vimos por primera vez, de todo el tiempo que tenemos ya conociéndonos, Tony Robbins, en su tema del ser hablaba mucho, y me quedó muy, pero muy claro, la parte de que nosotros somos seres humanos. Entonces, desde aquí se lo quiero transmitir hoy al público, que cuando hablamos del ser, muchas veces a veces las personas lo ven como algo místico, como que es algo separado, y cuando nosotros, es como que nosotros estemos o de un lado o del otro. Muchas veces vamos a estar desde ese lado, wow, donde vamos a ser empáticos, donde vamos a ser amorosos, donde realmente vamos a ser auténticos, porque con eso es que yo puedo definir así en pocas palabras lo que es el ser. Ahora, cuando nosotros nos hacemos conscientes de que somos humanos, entonces, cuando yo estoy desde esa posición, es cuando van a venir 20.000 situaciones y eventos donde yo voy a fallar, o donde yo de repente voy a querer, hipotéticamente, hacer sentir bien al otro, llenarme de eso que tú decías, de cosas que son honestas, no vienen desde lo que yo soy, sino simplemente por querer complacer al otro o a la sociedad, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, en las redes sociales, podemos ahí darlo como ejemplo, en lo que es la parte del parecer. Muchas personas se dedican a postear cosas que no siempre son reales, tú sabes, sino que lo hacen desde qué, desde eso que quiero parecer, parecer... Desde el ego, desde el ego. Millonaria, o millonaria en el sentido de que, wow, mira, viajo mucho, tengo una buena calidad de vida, mira todo lo que tengo, no desde esa parte, wow, hoy quiero compartir con alma realmente, a través de mi esfuerzo, lo que yo pude lograr. Fíjate que puede ser lo mismo y yo le estoy dando una tónica diferente, ¿tú me entiendes? Desde esa parte del ser, donde yo estoy valorando mi esfuerzo, valorando lo que yo he puesto en tiempo, así mismo en dedicación, en horas de trabajo y todo lo demás. Entonces, esta es la invitación que queremos hacer, para que si en algún momento tú estás pareciendo ser alguien, ya sea conectado con lo que es la parte, así mismo, material, ¿verdad? Que a veces nos ciega, porque la gente cree que todo debe de dirigirse hacia lo material, y lo material es importante, más no lo único en la vida. Entonces, ojo con esto, cuando nosotros podemos saber que ante todo somos humanos, y que ante todo yo tengo ahí a un amigo, o tengo a un compañero de trabajo, o tengo a mi pareja, o tengo a mis hijos, o tengo a mis hermanos, o tengo a esa persona que conocí, y que realmente hubo esa sincronicidad, y que yo puedo revaluar, ¿me entiendes? Y hacer esa parte. Que haya por lo menos un balance, porque muchas veces, sin darnos cuenta, va a venir el ego a jugar, ¿no? Como tú decías, Alma, y vamos a parecer, vamos a entrarnos ahí, en esa parte de parecer, y de alguna manera, llenar las expectativas de alguien. Totalmente de acuerdo. Tengo que ser yo. Escuchándote, escuchándote, y reconociendo ese aporte tan maravilloso que nos regaló Tony Robbins en el 2017, que estuvimos por allá en julio, agosto del 2017, si mal no recuerdo, habla de una parte tan importante. El ser humano es eso, un ser humano, no un quehacer humano. Y desde ahí, y desde ahí, también tenemos que reconocer ese ser, no desde el misticismo, sino desde la realidad consciente. Una realidad que es innegable. Y muchas personas se convierten en quehaceres humanos más que en seres humanos. Esos quehaceres humanos que automáticamente se despiertan 5 o 6 de la mañana, que automatizan su desayuno, su ejercicio, su arregla personal, su ir al trabajo, son autómatas en el trabajo, regresan, siguen con los quehaceres de la casa, se duchan o se asean y se van a la cama, ¿no? Y se volvió un día rutinario porque el quehacer te lleva a olvidar al ser por parecer. Sí, parece un trabalenguas, pero es una realidad. Estoy tan enfocada en tener dinero, en tener una posición, en tener el reconocimiento de todopoderosa, de todopoderoso, que me olvido de esa esencia, me olvido de voltear a ver el cielo y disfrutar del sol o de las nubes maravillosas o de la luna, de ese aire fresco golpeando en la cara, de tomar a lo mejor, quitarme un ratito el zapato y tocar la arena o el piso de mi casa, de sentir esa agua que me lleva a lavarme la cara, de disfrutar ese desayuno, de pensar si lo que estoy haciendo realmente está alimentando mi ser o si realmente estoy convertida en un quehacer humano, en un quehacer humano que no voltea a ver a esa pareja que tienes a un lado y preguntarle cómo te fue el día de hoy, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer yo por ti para hacerte la vida más ligera? ¿O qué estoy dejando de hacer para no hacerte sentir importante? En el trabajo, voltear a ver a esa señora que nos abre la puerta todos los días, saludar a esa persona que nos acomoda a los automóviles, voltear a ver a ese niño en la calle que te voltea a ver con esa esperanza de creer si algún día va a tener lo que tú tienes, de compartir tus experiencias, de regalar una sonrisa. Todo eso tiene mucho que ver con el ser humano, pero está encasillado en un quehacer humano. No sé si conoces casos así, Clarisa, o tú, Fidel, porque yo sí conozco muchos, muchos que se olvidan de su hogar, de su familia, por hacer dinero, por tener una calidad de vida, que al final esa calidad se convierte en una cárcel, en una jaula de oro donde nadie es feliz porque acaban con la condurma de decir, bueno, es que finalmente para eso trabajé, ya tengo todo, tengo a mi familia, pero esa familia está desestructurada, está rota, ese matrimonio ya no hay más que unas paredes que lo sostienen, porque en el camino de parecer nos olvidamos de ser. Así es, así es, Fidel, así es. Bueno, pero ¿sabes que algo que puede ser contributivo y que de repente haya pasado desapercibido en muchas de las personas que están aquí con nosotros y que vamos a invitarles a que tomen la libretita ahí de anotar? Y es que cuando nosotros nos damos cuenta de que en esa parte de ser humanos somos seres primeramente defectuosos, ¿me entiendes? Defectuosos en el sentido de que necesitamos esa mejora continua, ¿me entiendes? Ese desarrollo, decir que no es que, bueno, yo me formé, si lo vamos a lo que es la parte educativa, y tomé mi título y ya, listo. Ya no me toca ni aprender ni leer nada, no. Cuando nosotros sabemos esa parte y de verdad lo podemos valorar en algo sencillo, a veces el aprendizaje viene a través de una palabra o puede ser a través de la escucha o puede ser así mismo a través de la lectura de un libro o de un taller que yo fui o lo que sea, pero yo soy consciente de eso. Yo soy consciente que constantemente yo tengo que invertir en mí. Yo tengo que renovar esa parte interna mía, ¿para qué? Para que puedan florecer cosas buenas. Eso es como el jardín. Entonces, si el jardín usted simplemente agarró la plantita y la dejó ahí y la descuidó ni nunca miró a ver cómo estaba, si se quería agua, si había que remover la tierra y echarle algo, ¿sabe qué va a suceder? Que puede ser que simplemente esa matita muera. Entonces, no sé qué ustedes opinan acerca de eso, pero yo soy una... Me encanta lo que es el desarrollo personal y el saber que de la única manera en que nosotros podemos ser más aporte, ¿entiendes? Esa contribución que va desde mi casa, que va desde conmigo misma hacia el mundo, bueno, es solamente a través de yo darme cuenta de eso y siempre estar modos aprendiz. Estoy de acuerdo contigo, pero no enmascarar el ser en ese modo aprendiz, porque hay que llevar a la práctica lo que se aprende. Muchas personas, tú tienes la habilidad de practicar todo lo que has aprendido, eres una mujer súper, súper, de verdad, y lo digo con mucho respeto y discúlpeme público y aprovecho esto para darle ese reconocimiento que mi bella Clarisa merece. Es una mujer 100% emprendedora y siempre le gusta estar aprendiendo y practicando. Pero ese, ese, ese es el fin de todo finalmente. Pero muchas personas acumulan títulos, acumulan talleres, acumulan conocimiento y no llevan a cabo nada de lo que aprenden, porque solamente lo hacen para parecer inteligentes, para parecer sabios, para parecer que tienen el mundo de conocimiento, pero sí colgados en la pared o en un currículum. Pero si los ves, su ser humano es tan vil, es tan desprendido de la realidad de lo que tiene que ser un verdadero ser humano. Tú acabas de decir algo muy importante, para contribuir. Y todo lo que contribuye tiene que venir desde la esencia del ser. Porque si tú vives en la mentira, en la infamia, si tú vives en la avaricia, si tú vives en querer acaparar todo, todo, atención y todo lo que conlleva el ego, pues que estás contribuyendo. Le estás dando al mundo, a la energía, todo negativo. Estás mandando señales que el parecer es más importante que el ser. Y entonces, esos niños, esos adolescentes, esos hijos de muchas personas así, van creándose acostumbrados a ponerse máscaras. ¿Qué opinas, Fidel? ¿Qué opinas? ¡Exacto! Donde para ellos, si sus sueños es cantar, si sus sueños es declamar, escribir un libro, oye, me van a decir, soy un pinche simple escritor, mira, mira, mi papá tiene el mundo de títulos, mi mamá tiene el mundo de reconocimientos, y se van muriendo sueños. Sueños que quedan en bocetos inacabados. ¿Qué opinas, Fidel? Lo que pasa es que a veces, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, a veces dejamos de ser auténticos, porque nos imaginamos que somos una persona, pero no lo somos, entonces queremos aparentar ese tipo de personas que somos, pero no lo somos, entonces ahí radica el problema. Dejamos de ser auténticos para transformarnos, ¿entiendes? Vestirnos y hacerle ver a la gente, como dijo Clarice anteriormente, lo que sucede en las redes sociales, hacerle ver a la gente el que somos lo que no somos. Entonces, este es un problema de identidad, que lamentablemente lo venimos, eso siempre debe existir, lamentablemente, con la mayoría de las personas. A ver, la vanidad, perdón que yo te interrumpo, la vanidad de una mujer de quererse bien, de quererse ver bien, no tiene nada que ver con el ser, ella está haciendo y está queriéndose ver bien y dar una imagen. El problema es el concepto de la imagen que está queriendo vender. Sí, ver si de verdad va con ella, o va porque yo vi a Alma que se puso esos lentes, y wow, yo me voy detrás de Alma porque yo quiero ser igual que ella, ¿me entiendes? Son dos partes completamente diferentes. Porque es así, ¿me entiendes? Y da pena a veces que caigamos ahí. Bueno, por ejemplo, en ese modelo de mujer que hipotéticamente muchas creen que deben ser, porque si no, si yo paso de los TAC, 25 para allá, yo tengo que irme a hacerme una cirugía o hacerme un arreglito, porque si no, pues no voy a estar dentro de la competencia, ¿me entiendes? Entonces hay muchas cositas por ahí que de verdad la invitación es a que tú rebusques. No estoy, no es que esté en contra de nada. Si usted, para usted la imagen es vital, pero usted lo está haciendo desde ese ser, desde esa autenticidad, desde ese valor, desde ese amor propio hacia usted, a valorarse, a decir, bueno, yo me merezco, yo quiero realmente tener un cambio de imagen, porque, bueno, cumplí año y quiero hacer esto, y usted lo está haciendo desde ahí, ¿eh? Bueno, pues bienvenido sea. Ahora, cuando puede ser que venga ya desde una apariencia, desde que yo quiero parecer y poder competir y estar en el grupo de Alma, porque a veces hasta pasa eso, que hay personas que entonces lo que hacen es que te cierran, te cierran la posibilidad de que de tú estar en su clan, entonces yo quiero estar en ese clan, y para yo estar en ese clan, bueno, tengo muchas veces que sacrificar cosas que no están a mi alcance, entonces me endeudo y llevo a hacer muchísimas cosas que al final del día, ¿a quién van a ser felices? ¿De verdad te van a dar esa felicidad interna y mutua que se siente, que es simplemente el estado de estar en paz, el estado de estar tranquilo? Fíjate que te escuchaba, querida, y coincido contigo, porque muchas personas envidian la personalidad o los, no nada más la personalidad, sino lo que refleja a la otra persona, pero todos los seres humanos tenemos una historia diferente, tendríamos que calzar los zapatos del otro para poder entender desde dónde está intentando parecer o está intentando ser, el hecho de que creamos, que queremos la vida del otro, no es el problema, el problema, señores, señoras, jóvenes, es qué tanera disgusto estoy con la mía que quiero parecerme como al otro, y ahí es donde, como dice mi bella Clarisa, les recuerdo la libretita, cuáles son aquellos actos, aquellas facetas, esas historias que me estoy contando, esas situaciones que me están evitando tener la vida que yo quiero, y en lugar de parecer, voy a empezar a reconocer qué es aquello que tengo y debo de hacer para ser eso que quiero parecer. Sí, se oye un trabalengua terrible, pero ahí está el secreto. Pero venga acá, hoy en este programa me quieren confundir, me quieren llenar de palabras que no me entran. A ver, yo quiero parecerme a Clarisa, un ejemplo directo. Yo veo que Clarisa habla, ya se cambió de ciudad, ya cambió un vehículo, ya está teniendo una estabilidad, pero la quiero tener sentada en mi mueble, pasándome el día en TikTok, en Instagram. No, señores, para tener la vida que Clarisa tiene, tuvo que prepararse, tuvo que dejar una casa, tuvo que emprender el camino sola, y continúa preparándose, y se levanta desde las 5 de la mañana y acaba a las 10 de la noche. Eso es lo que la gente no ve. Si yo me quiero parecer a Clarisa, tengo que ser como Clarisa, prepararme, dejar todo lo que me distrae, dejarme todo lo que me apentonta, y ponerme las pilas para lo que quiero hacer. Es así. Bellísimo, bellísimo. Esto es un tema de verdad que requiere de mucha, de mucha practicidad, por así decirlo. Claro. Tenerse de interiorizarlo y llevarlo a la práctica, es decir, con pequeñas acciones. Entonces, más que todo, vamos a invitar hoy al público a que puedan hacer esa evaluación, ese autoconocimiento, así en qué punto se encuentran. Puede ser de alguna de las áreas, porque de repente en tu parte espiritual, ¿me entiendes? Tú tienes esa conexión desde tu ser y parecer lo que es. Y puede ser que en otra área te hayas resonado, hayas dicho, bueno, pero mira, yo estoy haciendo eso. Entonces, tres pasos, tres cositas. Es lo que yo pongo en práctica cuando yo quiero hacer una nueva programación, por así decirlo, ¿verdad? Sacar ese hábito y replantearlo, hacer cosas diferentes. Entonces, tres pasitos, tres cosas que tú puedas hacer. Si de repente lo que hoy te está preocupando y haciendo más parecer que ser, supongamos, retomando el tema de las redes sociales, de repente tú vives ahí en esa agonía de estar en competencia con otra gente. Si alguien agarra y publica algo, bueno, yo me voy, aunque no sea real. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si ella lo está haciendo, bueno, yo tengo que estar ahí en ese nivel. Entonces, si es así, bueno, pues entonces, no sé, si te parece que es algo que puede ser de aporte para ti, para tu familia y para las personas con las cuales tú tienes, te relacionas más, pues puedes empezar por ahí, en ser auténtico, en que si de verdad tienes algo, bien. Y si no lo tienes, pues también, que no pasa nada. ¿Me entiendes? Aunque el otro se intere y no le guste de repente, porque a veces pasa eso, Alma, no sé, si ha pasado, que muchas veces tú haces algo incluso en imposición a ti misma, simplemente porque la amiga o el amigo, la persona que está ahí siendo influencer en ti en ese momento, te dice, pero tú lo vas a dejar de hacer, vamos, tú me entiendes? Y hay casos que incluso son cosas ilícitas que la persona lo ha hecho y luego llega el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo hizo influenciado por esa persona para aparecer. Ajá, detrás, para aparecer. Fíjate que, fíjate que quisiera poner algo sobre la mesa que Fidel nos ha compartido. Perdón, Fidel, pero voy a hablar de ti. No, está bien. Fidel nos ha dicho en el programa y lo ha compartido innumerables ocasiones que luego a él lo critican por hacer este tipo de programas, que qué es lo que hace y a lo mejor algunos amigos le tiran jate, compañeros de trabajo, pero ninguno hace lo que él hace. Estar hoy en este programa le han llevado años de sacrificio, años de dejar de compartir con una pareja, de tomar la copa, de salir a dar la vuelta, de compartir con su familia por estar en cierto horario para darle al mundo algo diferente. Entonces, a esos que lo han criticado, a esos que le dicen de su programa, no, no hacen nada por contribuir de una manera a darle a las demás personas lo que Fidel nos da a todos. Entonces, cuando tú critiques a alguien que está haciendo, ahí sí, procura parecersele, procura imitarlo, procura realmente introyectar en ti lo que el otro te proyecta. Y vuelvo y digo, el tema de ser auténtico porque a veces yo sigo, yo veo mucha televisión que lo mío es más el deporte, pero veo, me gusta ver los programas musicales, principalmente lo de mi país y que se ofendan las féminas. Pero a veces yo veo los programas musicales en mi país y yo veo a estas chicas y yo digo, pero es como que más de lo mismo porque si tú le pones la tapa de aquí a aquí y la ves de ahí para abajo, como que es un solo humor de hecho de todas ellas. Como que dejamos de ser auténticos para tratarles con lo que dije anteriormente, tratarles de ser lo que no somos. Entonces, a la final, cuando estamos viendo, estamos viendo más de lo mismo todo el tiempo. Entonces, es bueno, mira el ejemplo que tú pusiste de Clarisa, muy bonito y eso, pero una persona diferente, no estamos viendo más de lo mismo, algo diferente que se puede ser. Porque entonces, más de lo mismo y entonces, ¿qué sociedad estamos creando? Porque son los mandatos sociales que nos llevan a que para ser exitoso tienes que salir en la tele, en el radio, para ser exitoso tienes que manejar una camioneta último modelo, tienes que tener 20 mil seguidores. Ajá, ok, y a la hora de cenar ¿vas a cenar con esos 20 mil seguidores? Así que vamos a, si estamos aparentando, vamos a aparentar desde el ser, es la invitación que de verdad, bueno, ante todo hoy nosotros le dejamos en este programa, ¿me entiende? de que puedan encontrar la autenticidad como dice mi querido Fidel. Ahora, si eso es parte de tu autenticidad, felicidades y sobre todo eso, saber, saber, porque nosotros nos damos cuenta cuando estamos haciendo algo que aquí entra la palabra desde la hipocresía o si lo estoy haciendo desde verdad porque yo me siento bien con lo que yo estoy haciendo. Fíjate que te escucho desde la hipocresía cuántas personas aparentan ser amigos, cuántas personas aparentan ser esos confidentes, esas personas que te quieren y te dan y te dan la media vuelta y estás la apuñalada. Y salen a criticar, a decir cosas que no son, a inventarse, a mentir, ¿me entiende? Entonces, eso es, y todo eso es una basura porque, ¿cómo te digo? Se hace daño a sí mismo. Lo grande de todo es que la gente cree que le está haciendo daño al otro y se lo está haciendo a sí mismo porque, por eso mismo, porque en esa identidad, en esa careta que tiene puesta, está simplemente decidiendo, créanme, decidiendo tener una vida frustrada, decidiendo estar en el sufrimiento, ¿por qué? Porque hay algo que te hace así y es esa mortificación, es el estar pendiente, es esa antenita que te va diciendo y lo grande de todo esto es que puede ser que incluso tu cuerpo físico, emocional, mental, cargue con todo eso que estás pues de alguna manera creando de la vida que estás eligiendo en ese momento. Totalmente, totalmente. No hay nada como ser, no hay nada como si una persona te genera envidia o frustración, cambia de canal, voltea para el otro lado, voltea para el otro lado y si tanto la envidias, pues procura ser como ella, estudia, trabaja, levántate temprano, emula, emula, emula lo que el otro hace, lo que la otra hace y seguramente tendrás igual esa vida maravillosa, pero la envidia, la envidia, deséchala de tu vida, la envidia te va a traer energía, te va a restar esa energía, mejor dicho, porque va a ser una energía densa, una energía de insatisfacción, de frustración que te va a mantener atado a ver y estar encasillado a una persona a la que estás queriendo ser, pero nomás no haces nada por ser como ella. Eso es así, vámonos, estamos sobre el tiempo. Mi querido público, perdón, él tiene una frase muy bonita y dice, a veces es mejor ser y no parecer que parecer y no ser. La verdad que es buenísimo y si no la habían leído, ya saben que dicen con ella y interioricenla, llévenla a su corazón, yo soy mucha de decir que en nuestro corazón hay vida, ¿me entiendes? Es el cuarto cerebro y entonces cuando nosotros logramos muchas veces no encontrar esa respuesta y nos damos el permiso de estar ese minutito a solas, las cosas se pueden empezar a transformar porque al final todos somos seres bellos, preciosos y no hay que ni envidiar ni quererlo del otro porque todos nacimos con nuestra dulzura y nuestra sabrosura. Todos tenemos que los quiero y los amo, que tengan una feliz semana. Clarisa, bye Clarisa, bye Clarisa. Todos tenemos nuestro infinito particular, destaca tu infinito particular, destaca tu infinito particular que ese te hará ser ese ser que estás destinado a vivir. Buenas noches, mi querido Fidel, mi querida Clarisa, nos vemos en una semana, que tengan una semana espectacular pero sobre todo disfruten el ser y dejen de parecer, por favor. La despedida es más larga que el mismo tema que pusieron ellas. Bye, buenas noches, hasta el lunes. Bye. Buenas noches. Gracias. Gracias.